...en esto a mi nombre, sino que se quede el mayor tiempo posible en manos de ustedes. Te doy mi palabra que eso es lo que deseo. Por favor, no hablemos de palabras de honor. Entiéndeme, Carlos. Pienso que si tu maestro había decidido invertir en el aserradero, no estaría mal que se hicieran los trámites, porque yo quiero saber si él quedará legalmente amparado. ¿Piensas que yo puedo despojar a mi propio maestro? ¡Ay, por Dios, Carlos! ¿Todo me lo tomas a mal? Solo quiero saber si su inversión quedará asegurada cuando pase todo esto a nombre, a mi nombre, a mi poder. Pues estaría asegurado con mi padre. Eso claro que sí. Pero contigo no lo sé. Todo depende de tu ambición. Fíjense la Verónica. Necesito estar sola. Sé que eres duro conmigo porque quieres desilusionarme. Pero en el fondo sé muy bien cuáles son tus verdaderos sentimientos. Tenga cuidado. Leticia puede descubrir que en efecto usted la lloré constantemente para alejarla. Lo hago porque la amo. Cuando tú ya le estabas diciendo que no quería que le enseñe a pasar a su nombre. La amo y no sé qué hacer. Me pidió que te avisara que no quiere que pases la noche allá. Tú necesitas descansar y... No tienes por qué componerla. Ni sentirte apenada. Entiendo perfectamente que no quiere verme. No se la tomes a mal. Ya ves que está muy desesperado por lo de sus piernas. Sí, pero no hace nada. No hace ninguno de los ejercicios que le han dicho. No ha puesto nada de su parte para salir adelante. Mira, yo lo único que te puedo decir es que Carlos es un hombre muy íntegro. Aunque parezca que no hace nada. Pues quién sabe. Hasta pronto me manda a decir...